¡Hola Saiyans! Estoy aquí escondido entre las plantas. Bienvenidos al canal. Parece ser que estos días la cosa va un poquito de Broly, ¿no? Subimos un mod de Broly, ahora hemos subido otro. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Bienvenidos al nuevo personaje. Podría decirse que Broly ha alcanzado un nuevo poder que vamos a ver hoy aquí en el canal. Chicos, hoy Broly ha venido para demostrar su poder. Bienvenidos al canal y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos, como ya dije, esto se va a dividir por bloques. Ahora mismo vamos a ir a lo que viene siendo el showcase del personaje de Broly. Este Broly me ha parecido realmente curioso y vamos a ver si realmente... ¿Quién es este patrullero de Conton City? No lo conozco. Bueno, es igual. Vamos a ver si realmente este Broly merece la pena estar aprobado o, de lo contrario, este Broly se va a llevar un suspenso. El otro Broly estuvo, como era una fusión y demás, el Karoli, estuvo bastante bien. Lo único que vemos es que este Broly está en modo Dios. Para empezar, tiene una apariencia nueva en cuanto al pelo. En el diseño se han centrado, lógicamente, en el Broly de Dragon Ball Super, que ya hay en Dragon Ball Xenoverse 2. Bueno, vamos a irnos al mundo de los demonios para poder enseñaros a este Broly. Creo que en cuanto a definición y contraste está bastante bien. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos encontramos con este personaje, que a mí me parece que es realmente increíble, realmente espectacular, por lo menos en cuanto a diseño. A mí me gusta muchísimo. Bien, vamos a quitar algunos de los menús que tenemos aquí. Perfecto. Bien, como habilidades, pues bueno, esto parece que tiene habilidades del señor Broly. Todas las habilidades están introducidas en el juego. Aquí estamos viendo el personaje realmente de una forma tremenda. El moveset, todo creo que ha sido copiado del Broly original. Y ahora vamos a ver qué tan fuerte es este personaje. Al parecer, todas las combinaciones, todo lo que estoy viendo ahora mismo, tiene que ver con el señor Broly, el primer Broly, por así decirlo, ¿no? Vale. Super, super onda omega me ha gustado muchísimo. Es una habilidad realmente, como estáis viendo, realmente... Tiene bastante precisión, ¿eh? Disparador trampa. Ahí lo tenéis. Super bola omega. Madre mía. Madre mía. Esta habilidad creo que es editada, ¿eh? Bola de energía, poder al máximo. ¡Wow! Las habilidades están realmente editadas, ¿eh? Son realmente espectaculares. Bueno, estamos viendo un showcase y un movimiento y moveset del personaje que realmente llama bastante la atención, ¿no? Bien, vamos a intentar hacer el moveset del triángulo. A ver qué encontramos aquí, ¿vale? Vale, nada especial. Todo correcto, todo correcto. Vale, perfecto. Pues yo lo veo bastante bien, ¿eh? Lo veo bastante bien. Yo creo que deberíamos de irnos ya directamente a lo que viene siendo pelear con este personaje. Es que no voy ni a hacer cortes ni nada. Directamente vamos a buscar un rival. Yo creo que un rival para Broly podría ser el mismo Broly base para contrarrestar poderes o Kakarot. Tenemos muy visto pelear con Kakarot. Con lo cual, lo que voy a hacer ahora mismo es enfrentarme al Broly de Dragon Ball Super. Creo que es justo. Además, el Broly de Dragon Ball Super tiene habilidades que son realmente increíbles. Y si te da la habilidad de Broly de Dragon Ball Super, vamos a comprobar que tengamos casi las mismas habilidades, nos podría hacer bastante daño. Vale, para nada me he equivocado antes, para nada las habilidades son las que tiene Broly de Dragon Ball Super. He de hacer una corrección. Para nada son las mismas. Vamos a ver si podemos evitar ese rugido gigantesco. Vamos a ver si podemos contrarrestar un poco el combate. Dos personajes toscos. Dos personajes de movimientos realmente duros, por así decirlo. Vamos a ver si realmente esto... Llegamos a algún lado con esto, ¿no? Vamos a ver si realmente llegamos a algún lado con esto. Vale, perfecto. Para empezar, vamos bien. Vamos a darle carga máxima. Vale, tenemos el Logus explosivo ahí para salir fuera. Vamos a intentar cargar la habilidad de la mejor forma posible. Vamos a intentar hacer perfecto la habilidad evasiva, para ganar un poquito de tiempo. Y ahora este Broly... Lo bueno que tiene el Broly original es que enseguida te casca un rugido gigantesco y te ha reventado toda la vida, ¿eh? De un rugido gigantesco te puede reventar este personaje. Pero bueno, vamos a intentar... Vamos a intentar dominar nosotros el combate, ¿vale? Que eso sería realmente increíble. Perfecto. Podemos... Podemos... La Super Onda Omega me encanta, ¿eh? Pero no ha surtido efecto. Nos ponemos hacia atrás con este Broly. Recordad que tiene mucha resistencia. Vamos para allá. Vamos a ver si le damos. Pues nada, para nada. Para nada le hemos dado. Hemos esquivado la evasiva de Broly. Pero esto nos puede meter realmente en serios problemas, ¿eh? Realmente podemos estar en serios problemas. Ya digo, el rugido gigantesco a día de hoy para mí me parece una habilidad realmente espectacular. Es decir, rugido gigantesco podría hacernos ganar el combate o podría hacérselo ganar, mejor dicho, a este Broly de Dragon Ball Super simplemente con una habilidad nos podría estar reventando. Vamos a volver a hacer la bola. La definición... Bueno, en este caso la bola ahora mismo sí que le ha dado. Pero en cuanto a precisión estoy viendo que deja... Deja bastante que desear en cuanto a precisión, ¿eh? Vamos a tirar para atrás. No vamos... No hagamos el tonto. No hagamos el tonto porque estamos en un momento realmente delicado, ¿eh? Sepale delicazao. Sepale delicazao. Delicazao. Delicazao, ¿eh? Gente, delicazao. Pero bueno, yo creo que este combate lo tenemos más que ganado, ¿eh? Más que ganado. Algo... Bueno, un buen rugido gigantesco podría hacernos perder el combate pero yo creo... Yo creo... Creo firmemente... Creo firmemente que hemos ganado el combate. ¿Qué decir de este Broly modo Dios? Pues la verdad es que este Broly modo Dios a mí me ha sorprendido un poquito pero le voy a dar... Le voy a dar un 4. Lo voy a suspender. Y os voy a preguntar por qué. Os voy a decir por qué. Muchas de las cosas de este personaje, muchas de las habilidades de este personaje han sido copiadas del Broly original. Yo cuando personalmente pruebo un mod, pruebo un personaje y quiero que ese personaje sea realmente bueno y me haga una función y quiero que se quede en mi Dragon Ball Xenoverse 2 como plantilla, busco un personaje diferente. Aunque las habilidades están un poquito editadas en cuanto a color y demás, toda la base, digásemos, toda la raíz está copiada del Broly original. No digo que no sea malo porque al fin y al cuentas estamos hablando de Broly. Pero sí que es verdad que echo de menos aquí un poquito más de personalización un poquito más de aura, un poquito más de... Se supone que es Broly Dios de Dragon Ball Super. Tiene que ser un poco más épico. Tiene que estar cargado de mucha más energía. Cosa que aquí me ha faltado un poquito. Pero bueno, Saiyans, le voy a dar un 4 y eso significa que es el primer suspenso de esta temporada de mods en el canal. Pero, pero, el concepto, la idea es buena. Se podría mejorar en una segunda versión, en una segunda revisión. Bueno chicos, gracias por haber estado aquí. Ya sabéis que tenéis el sorteo, termina el 6 de noviembre, podéis ganar un Dragon Ball Z Kakarot para PC, podéis concursar y participar en el Instagram que tenéis en la descripción, que es mi Instagram, mi canal de gameplays para el mundo de los videojuegos, donde estamos realmente creciendo a una velocidad realmente increíble y deciros que los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Activa la campanita en este canal, suscríbete para más directos, vídeos, directos de Dragon Ball Z Kakarot y Incendo Switch para completar las misiones secundarias. Y bueno chicos, gracias por estar aquí y por acompañarme. Mi nombre es Marc y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.